Ah, es una fila, el primero que lo eche Dale, comenzá Espérate, espérate, espérate Chile, dale para allá Están perdidos, mi hijo ¿Dónde va? Vamos, haga fila, pues Vaya, espérate Dale, dale, tírala, tírala Él va a tirar de aquí para allá ahora ¿Quién? Él Ah, con el aire No, ey Bueno, esto es lo que quería Ya estoy en la chalota Están haciendo fila como Están haciendo televisión ¿Se lo pasó? Allá está la rueda para que haga fila Mi sueño, pues encima No, no, después allá Ya no puedo entregar, dale por de nuevo a otro Ya no Ya no Vamos a ver 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 ¿Quién va ahí? Hay un filo ahí Hay un filo ahí Hay un filo Hay un filo Hay un filo Hay un filo ahí Tío, hay un filo ahí No puedo entregar a la luz No se lo hacen No, no, ya no No, ya no No, no, ya no Es que ga... No, no, no No, no, no No desperdiciamos tiempo Dale, la cora a mortero ¡Aplausos por favor! ¡Aquí tiene que bailar! ¡Aquí tiene la música! ¡Aquí tiene la música! ¡La Pomponte! ¡Pomponte, niña! ¡La Pomponte! ¡Ahí viene su marido! ¡Para mí se va a importar! ¡Para se cae el muro! ¡Y el equipo también! ¡El equipo! ¡Vamos! ¡Aplausos para Mortero! ¡El show preparado! ¡El intermedio de la función! ¡Ahí estamos! ¡Aquí vamos a tener un gran gestón! ¡Apartido! ¡Bueno, nomás termine acá! ¡Gol! ¡Gol de aquí! ¡Gol de los piratas de Cuchillo! ¡Para el momento! ¡Para el momento! ¡Soy los colaboradores de la Cota del 30! ¡ACHEbol de aquí! ¡Gol de aquí! ¡Para el momento! ¡Gol de aquí! ¡Para el momento! con cuidado, calmémonos ¿Cuánto tiempo va, árbitro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Seis minutos ¿Faltan seis minutos? Perdón, cinco ¡Vamos, rápido! ¡Calmado, calmado! ¡Ey! ¡Eso no! ¡También! ¡No lo mandan a tirar agua! ¡Los dos! ¡Cinco minutos a descansar! ¡Vamos, acorrosado! ¡Vamos! ¡Rápido, homo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El azul, homo! ¡El azul! ¡Juegue! ¡Vamos al córnel! ¡Los sueños no se paran! ¡Solveré! ¡Y si tú, quizás tú! ¡Si no lloras! ¡Uuuuh! ¡Escribiré! ¡Quizás sí, quizás tú! ¡Si me escribes tú! ¡Uuuuh! ¡Tiempo sé! ¡No me importa qué! ¡Tú! ¡Mirale! ¡Eso! ¡Apienta! ¡Dale! ¡Juegue! No te estoy tocando Te ves mi vida Te dije cinco minutos, picha Te dije cinco minutos, apenas van tres minutos Hey, Chile Pero yo le he dicho cinco minutos, Chile No te permiten hacer juego Vamos, yo voy a ti, llevo el tiempo Vamos Vamos, juegue, juegue Vamos, aquí hay algo, ven Cállese Vamos, déle espacio, déle espacio Vamos, juegue, 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 juegue Vamos, juegue, 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 juegue Vamos, juegue, 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 juegue Vamos, juegue, 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 juegue Vamos, juegue, juegue